A.A.S.P. Music Soy mexicano, borracho, pandillero y marihuana Verde es mi baño, soy mexicano Borracho, pandillero y marihuana Levanta la mano Que levanten la mano todos los tiches mexicanos Somos guerreros, somos cabrones, verde, franco y rojo El color de la bandera más chingona Mi mente ya reflexiona en las noches de loquera Prendiéndole el tabaco Bando mexicano siempre listo pa'l atraco Y pa' lo que venga, ya no se atenga Que aquí no la cuentan, pónganse la alerta Ahí va la torreta, ya no me la cuentan 100% mexicanos a gritos de guerra Huele a hierba fresca, bórjala y presta Que la fiesta empieza Siempre andamos grabando y fumando En la S.P. como un bandolero Ojo colorado Welcome to my barrio, los barrios El peligro del rumbo ya se la sabe en 01 Y el control de tu barrio Soy mexicano Borracho, pandillero y marihuana Levanta la mano Motacali sangra Mi barrio con lata lo pinto en grande Yo les recomiendo que por estas calles con cuidado se ande Porque tú man por efecto de la menta O te trepa la torreta Por eso la pobreza cada vez más aumenta Los cómics del barrio se desesperan El salario es una mierda y no alcanza pa' renta Por culpa del gobierno terminan en eso de la venta Pero si pregunta por qué mi cara contenta Es porque ando marihuana y ya nadie me la cuenta Pero todo es mental Porque legal o ilegal me la fumo igual Y que un buen mexicano no se para del sillón Hasta que empiece el comercial Por culpa de esas mamadas Mi sobrino tiene frente de un asesino serial Por todo lo que sale en la tele Puto creme duele Si también rapeamos modo experto Veme y ando modo alegre Y espera su turno que el que ponche aprende Orgullosamente panza verde Orgullosamente panza verde Y espera su turno que el que ponche aprende Soy mexicano Borracho, bandillero y marihuana Verdes mi baño Soy mexicano Borracho, bandillero y marihuana Levanta la mano Señor de la tierra del zapato Donde crecimos y terminamos siendo chatos Patos bien prendidos Escuchando rolas de bandito La troca bailando al estilo de mi rito Perro no lo engruece Porque no amanece Pura WS Levanto a mi tierra mexicana Donde se pasea mucha caravana Y bodega repleta de marihuana Si es mi vida pana Con mis gomis Dando vuelta a la chicana Cotorreando en mi México Todas las semanas 100% mexicano Hecho en México Como todos mis hermanos Y que levanten la mano Todos los pinches marihuanos Y que levanten la mano Todos los pinches marihuanos Soy mexicano Borracho, bandillero y marihuana Verde en mi paño Soy mexicano Borracho, bandillero y marihuana Levanta la mano Doble A.N.C.N.L.B. 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 A.N.C.N.L.B.